...pues ya estamos de nuevo con ustedes, estamos en La Previa... ...estamos en Onda Mezquita Televisión... ...en el primer bloque del programa hemos abordado... ...todo el plano institucional de lo que ha ocurrido durante la semana... ...esa ruptura de compraventa del club por parte de Acebeco... ...y Luis Oliver y Jesús León, lo hemos explicado pormenorizadamente... ...pero recuerden que es que hay partido el domingo a las 4 de la tarde... ...en el Carranza Cádiz Córdoba, estamos viendo el cartel... ...que ha sacado el Cádiz para ese partido en estos mismos momentos... ...y un cartel conmemorativo para que se acuerdan... ...aunque sea el partido Cádiz Córdoba se acuerdan... ...de esa conmemoración que hay para Medina Sara... ...que sea patrimonio de la humanidad, Rafael... ...en Cádiz se acuerdan de Córdoba y es que es una iniciativa bastante bonita... ...es importante que haya hermanamiento entre los pueblos... ...y las ciudades andaluzas. Pues el partido el próximo domingo a las 4 de la tarde... ...vemos la jornada, vemos cómo llegan clasificatoriamente hablando... ...los dos contendientes y es que el Cádiz segundo, Rafael, 39 puntos... ...ahora va a dar las claves de cómo se le puede ganar... ...pero qué miedo da, ¿verdad? Está siendo un campañón, que ya te digo, haciendo cositas... ...un fútbol muy fácil, un fútbol facilísimo, un fútbol directo... ...buscando las bandas, ahora lo explicaré. Y el Córdoba es importantísimo ganar este partido. Hombre, por lo menos puntuar. Es el principio de la segunda vuelta. Por lo menos puntuar. Yo digo, porque mucha gente cuando digo que se puede salvar... ...me dice que no. No, ellos ya tienen sus motivos y yo no les voy a decir que no. Pero, Sevilla Atlético, Lorca, Barcelona B, Cultural Leonesa y Almería... ...son peores equipos que el Córdoba. ¿Y Albacete? ¿Albacete? Albacete puede coger la cuesta abajo. Son peores equipos que el Córdoba. Y esos equipos van a ganar muy poquitos partidos, muy poquitos. Ahora el Córdoba tiene que ganar. Ahí estamos viendo la tabla clasificatoria. Hay que reaccionar ya al primer partido de la segunda vuelta. El Córdoba solamente 16 puntos. Rafael, para llegar a 50 hay que hacer 34 puntos. Este año puede que con 48 te salve. 34 puntos son los puntos que ha hecho el Granada en la primera vuelta. 48 te salve, con 48. Bueno, pues no a 74. Hay que hacer 32, Rafael. Bueno, pues habrá que hacerlo. O hacer menos porque los otros hagan menos. Es decir, que aquí hay cinco... ¿Tú ves salvándose al Córdoba? ¿Cómo? ¿Ves salvándose al Córdoba? Yo lo veo salvándose. Pues explica ya... Con la filosofía del fútbol de ahora y con este entrenador se puede salvar. Pues vamos a ver ahora cómo juega el rival del Córdoba, el Cádiz, con la pizarra del profesor Sedar. Ya tiene preparada al profesor la pizarra. Vamos a dar las claves que tiene que llevar el Córdoba, que tiene que hacer el Córdoba para ganar el partido. Vamos viendo las claves, vamos viendo también qué es lo que tiene que hacer. Combatir a Salvi y Álvaro con marcajes muy férreos, coberturas con toques. Claro. ¿Cómo lo explica eso con la pizarra, Rafael? Muy fácil, muy fácil. Salvi, Álvaro. Mire algo más la pizarra. Salvi. ¿Aquí está bien? Correcto. Salvi, Álvaro. Los tres... Los dos extremos. Estos son los mejores de la categoría con diferencia. Dos futbolistas de primera división. Pero es que además son rapidísimos. Son veloces. Este te hace... Ayer contra el Sevilla metió en un cuarto de hora que lo sacaron. Metió otro gol en los desmarques de ruptura que hace aquí. Y uno de los medios se la echa aquí y es casi gol. ¿Ese partido de Copa le pudo venir bien al Córdoba? Le pudo venir, pero ellos sacaron muchos suplentes. Ellos sacaron el equipo titular. Sacaron muchos suplentes. Bueno, esa primera clave era la dos. Un momento. Salvi y Álvaro. Entonces, ¿cómo se combate esto? Primero con marcajes muy férreos y con gente rápida. Y detrás, coberturas. Coberturas. ¿Qué es una cobertura? Ponerse en disposición del compañero que puede ser desbordado por este. Ponerse en disposición del compañero que puede ser desbordado por este. Entonces, esto no puede fallar. La cobertura no puede fallar. A un lado y a otro. Rafael, achicar los espacios al Cádiz. ¿Por qué hay que achicarle los espacios al Cádiz? Es la primera línea principal. Hombre, porque si tú le achicas aquí, le metes aquí arriba, los cuatro o los tres que saquemos nosotros, o cinco, le metes cinco aquí, uno, dos, tres, cuatro y cinco, los dos carriles y los tres marcadores, tú le estás apretando aquí. Y si le aprieta aquí, le reduce el espacio y a ellos le obligan. ¿El Cádiz juega al toque? No, juega muy directo, buscando siempre a los dos puntas. ¿Y achicarle viene bien? ¿No hay que meterse atrás? Claro, le viene bien porque no, porque le viene bien. Si le metes atrás, has parmado. Se le viene bien porque resulta que le anulan la línea de pase a Alex Fernández, que es este, que es este, Alex Fernández es este, y le anula al otro futbolista que es Dular, que es el futbolista que crea y que hace los cambios de orientación. Tercera clave que es presionar en zona alta para combatir el fútbol combinativo. Claro, si esto es... Pero ellos no juegan al fútbol combinativo. Siempre no, siempre no. Otras veces buscan aquí a Alex Fernández o buscan a Garrido, que es el otro futbolista, que es el hombre ancla de aquí, Garrido. Entonces, si tú le presionas aquí, le estás anulando y le estás provocando el pelotazo. Porque una cosa es el pelotazo, que es rifar el balón, y otra cosa es dirigirlo con cambios de orientación a las bandas, que es lo que tenemos que evitar nosotros. Jugar junto y provocar el robo para iniciar el contratoque, el contragolpe. Hay que jugar aquí, que no nos podemos partir, que el equipo tiene que jugar muy juntito, que el equipo tiene que jugar juntito, que el equipo tiene que jugar juntito, que el equipo tiene que jugar juntito. No podemos quedarnos replegados y partir el equipo en dos. El equipo tiene que jugar aquí, en 30 metros. Los tres marcadores, los dos carriles, los dos pivotes, las dos medias ofensivas en el cuadro mágico que está utilizando Jorge y con el delantero arriba. Tenemos dos imágenes de Jesús Monterroso, dos capturas de pantalla. Rafael, el Cádiz no solo ataca bien, como indica, sino que tiene muy bien ideado cómo tiene que presionar arriba. Rafael, es un equipo que sabe presionar, le meten muy pocos goles y esos son sus principios. La defensa también es muy importante. Le meten pocos goles porque el sistema defensivo lo componen todos en todos los equipos y ellos lo hacen bien porque se repliegan con orden y se repliegan todos y pelean todos. Y también estamos viendo cómo presionar la salida del balón rival, que eso al Córdoba le puede venir muy mal. Al Córdoba le puede venir mal porque al Córdoba es un equipo que le gusta tocar. Y la segunda imagen que tenemos también preparada, Rafael, es el sistema táctico de este equipo. Se lo saben de memoria, ese 4-2-3-1. Y eso al Córdoba no le pasa. Claro, ¿cómo le va a pasar al Córdoba? Se han pasado tres entrenadores y cada uno ha traído su sistema y ha traído su idea. Ahí en la imagen vemos perfectamente ese 4-2-3-1 situado en el campo. Está en imagen, Rafael, y ese 4-2-3-1, que se sepan de memoria, un sistema, una plantilla, eso es básico. Eso es fundamental y básico porque Álex Fernández, que no tenía media punta, lo está haciendo perfecto ahí, que es el hermano de Nacho, el del Real Madrid. Y luego en las bandas tiene dos diablos, tiene dos súper rapidísimos y eso nos trae locos a todos los equipos. Pues una vez analizado al rival de turno, el Cádiz, vamos a ver qué piensa Jorge Romero sobre el rival. Bueno, es pero un partido en el que precisamente si el Cádiz es la mayor fortaleza, pues esa salida rápida, esa velocidad que tienen sobre todo sus extremos. Es un equipo que sufre poco cuando no tiene el balón y me imagino un partido en el que nosotros tenemos la capacidad de dominar el juego a través de la posesión y que intentaremos que esa posesión se convierta en generar ocasiones de gol. Analizado el rival, vamos a analizar ahora al Córdoba. Tiene dos bajas, van a ser dudas de última hora, Agusa y Giovannovi, por problemas físicos. Va a esperar el técnico hasta última hora, pero Rafael, ¿cuál debe ser la filosofía de juego que tiene que emplear el Córdoba? ¿Qué esquema? ¿Quién juegue? ¿Por qué el Córdoba, si me permite que levantes esto otra vez, por qué el Córdoba está funcionando mejor? Porque Agusa, lo ha adelantado, yo muchas veces he dicho, es que el Córdoba no tiene sorpresa. Claro, no tiene sorpresa porque jugaba con tres aquí y aislaban aquí a este hombre. Pero a jugar con dos y meter dos aquí, entonces el cuadro mágico este que yo le llamo... Si no juegas Agusa, ¿quién jugaría? Hombre, si no juegas Agusa tiene que jugar Faro. Ahí. ¿Y si no juega Giovannovi en banda? Si no juega Agusa tiene que ir a Marcovi aquí y a Faro aquí, en banda. ¿Cambiar a Javi Galán de banda y que juegue Jaime Romero? No, 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 Javi Galán no tiene a Rael Romero ni nombrarlo. Bueno, pero está a disposición. No, pero no nombrarlo, yo no pongo ese futbolista ni muerto porque ese ni traba ni hace nada. O sea, tiene que seguir jugando con este 3-5-1. No, tiene que seguir jugando con tres marcadores aquí. 3-2-4-1. Dos pivotes aquí, Lara y el otro chaval, el caballero este. Digo caballero... Ramón. No, Edu Ramos y Lara tienen que salir jugando aquí con Galán, Galán de lateral, de volante lateral, de largo recorrido. Que cuando el equipo, cuando se repliegue tiene que jugar aquí así. O sea, tiene que jugar así porque si metemos a Fernández de marcador, tiene que jugar aquí. Tiene que venir aquí, jugar aquí. Bueno, y al faro meterse atrás. Y meterse atrás. Todos, todos, todos aquí. Este es el repliegue. Aquí es lo que hay que hacer. Esto hay que hacerlo. Dos, cinco futbolistas de medio campo y cuatro aquí. Esto es el repliegue juntito, achicando los espacios mucho, intentando robar y salir a la contra. Jorge Romero hablaba así sobre las posibles bajas que puede tener y cómo está la plantilla de cara a este partido. Este es nuestro juego idóneo para el perfil de jugadores que tengamos. Yo en ese sentido, lo dije el primer día, soy bastante ecléctico a nivel de modelos de juego. Pero sí intento adaptar el mejor juego posible a los jugadores que tenga. Y creo que en otra época hemos intentado, o el equipo ha intentado jugar de esa manera y creo que tampoco ha dado muchos resultados. Por lo cual, al final es ganar. Seguramente esa pregunta, tras el partido de Reu, tiene menos sentido. Cuando va a otro partido y no consigue el resultado, pues a lo mejor sí la tiene. Siempre depende de eso. Y yo creo que lo que estamos haciendo es lo más indicado para los jugadores que tenemos. Bueno, mañana tanto Sergio como Giovanovic, mañana probaremos. Han entrenado al margen con un redactador durante toda la semana y mañana intentando alargar un poco la prueba esa. Y mañana se verá. Al margen de ellos, solo creo que no tenemos bajas. Bueno, sí. Y como todos los viernes, nos da su particular visión del partido en la previa 2.0, Juan Antonio Gutiérrez, nuestro colaborador. Salida muy complicada. El Cádiz está enrachado, hasta en partidos muy malos como el que hizo contra el Granada la semana pasada. Sacó el partido adelante ganándole por un gol a cero. Y se enfrentan dos equipos totalmente opuestos. El Cádiz, equipo menos goleado de la categoría, contra el Córdoba, el equipo más goleado de la categoría. Es decir, estamos hablando del Cádiz, un equipo que le gusta mucho salir a la contra, con unos interiores muy rápidos. Y precisamente eso es lo que al Córdoba le está yendo peor. Sabemos dónde flaquea el Córdoba más, que es en la línea defensiva. Por eso se dice que los refuerzos tienen que ir en esa zona. Y probablemente el peso del partido lo va a llevar el Córdoba, porque sobre todo desde que está Romero como entrenador, al igual que cuando estaba Carrión, le gusta llevar el peso del partido. Pero ojo, porque el Cádiz a la contra es probablemente el equipo, probablemente no, para mí el equipo más peligroso de la categoría. Y teniendo en cuenta cómo estamos defensivamente y que siempre nos ganan las espaldas, me parece un partido tremendamente complicado y tremendamente difícil para nuestros intereses. Es el comienzo de la segunda vuelta. Hay que recordar que hemos terminado la primera vuelta con 16 puntos. Se dice que para ir tranquilo hay que llegar a 50, por lo que harían falta 34 puntos. Si miramos la puntuación de la primera vuelta, hay que ver que el equipo que ha hecho 34 puntos ha sido el Granada, que ha sido sexto. Es decir, que necesitamos hacer una segunda vuelta de playoff. Estar entre los seis o siete mejores de la segunda vuelta para poder salvar la categoría. Y eso sin refuerzos, creo que estaremos todos de acuerdo, que es prácticamente imposible. Pues le damos las gracias, Juan Antonio Butérez, por esa previa deportiva que nos ha hecho para esta semana. Damos paso a la publicidad, posteriormente seguimos hablando de deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!